Donut hamburguesa. Donuts, hamburguesa, donuts. Mmm, mmm, mmm. Si no puedes decidirte entre dulce y salado, ¿por qué no mezclar ambas cosas? La donut burger es una infamia nutricional. Pero Dios mío, está que te mueres. A ver, no hay que ser un jodido arguiñano para hacer esta receta, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es abrir los paquetes de donuts y tostarlos un poco en la sartén. Que suelten ahí el azúcar. Mmm, mmm, hacemos bacon frito. ¡Bacon frito! ¡Bacon bacon frito! Le echamos un chorrito con miel, por si tenía poco azúcar el asunto. Y luego vamos a la carne picada. Le echamos un poco de salsa de soja, que por muy raro que parezca, creedme, queda de lujo. Y luego la hacemos en bolas y las cocinamos a la plancha. Que bien podéis hacerlo con la prensa o con cualquier superficie que ayuda a dejarlas bien planas. Le damos vuelta y vuelta y antes de sacarla del fuego, le ponemos unas lonchitas de queso, bacon frito. Y comenzamos con el donut. Un poco de salsa. Y ahora sí, ponemos la carne. Otro donut. Más salsa. Más carne. Más donuts. Y así te puedes tirar, pues, toda la tarde, haciendo una torre eterna de esta delicia. Estarás pensando que menuda petada de venas con esta mega hamburguesa dulce. Un, un, un.